Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con la venia de la presidencia Adelante Saludo desde esta alta tribuna a los habitantes de Talpa de Allende, Jalisco Compañeras y compañeros diputados El matrimonio infantil es una práctica que atenta contra el sano e integral desarrollo de la niñez Desafortunadamente la legislación civil federal considera la posibilidad de su celebración como un vestigio de épocas arcaicas y superadas además de encontrarse en franca negación en el artículo primero constitucional donde privan en materia de derechos humanos los tratados internacionales en la materia y la constitución sobre las leyes federales así como la interpretación del 133 constitucional donde la suprema corte ha manifestado la supremacía a los tratados internacionales sobre la legislación interna ordinaria En el artículo primero de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la que México es parte se define al niño como todo ser humano menor a 18 años de edad salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad situación en el caso concreto de México no aplica dicha excepción en este sentido la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de lo que nuestro país también es parte en su artículo 16 párrafo segundo establece que no tendrá ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias incluso las de carácter legislativo para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial Las repercusiones del matrimonio infantil son funestas por lo que esta práctica debe ser erradicada pues conlleva una considerable diferencia de edad y poder entre una niña y su esposo lo que socava la capacidad de actuación y la autonomía de las niñas y los jóvenes en este contexto estas son objeto a menudo de violencia física psicológica económica y sexual así como restricciones a su libertad y circulación los embarazos precoces y frecuentes y la continuación forzada del embarazo son habituales en los matrimonios infantiles están estrechamente vinculadas con las elevadas tasas de morbilidad y materno infantil que pueden afectar negativamente a la salud sexual y reproductiva de las niñas el matrimonio infantil constituye un importante obstáculo para asegurar las oportunidades educacionales laborales y económicas de otra índole de las niñas y jóvenes por lo que en el PRI no escatimaremos esfuerzos para construir una sociedad igualitaria y responsable votando a favor del presente dictamen por su atención muchas gracias gracias diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura